Ya, listo, comenzamos Hola errantes, que tal, como están? Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión, este video va a ser un poco diferente Y a que me refiero diferente, es que vamos a aprovechar para conocernos Bueno, para que ustedes nos conozcan un poco, bueno, a nosotros Para comenzar, soy Raúl Espinosa Uno de los integrantes de este proyecto tan bonito llamado Ciudad Errante Y estoy muy contento, contento y nervioso, contento y nervioso Muy, muy, muy contento y nervioso porque, bueno, el hablar frente a una cámara Es un poco entre extraño, pero interesante No hay nada, cierto nerviosismo y como que adrenalina Muy, pero muy bonito Pero bueno, no hemos venido a hablar de mis nervios Sino un poco de lo que nace en la página Así que, algo que tal vez nos preguntan O nos han preguntado siempre es ¿Cómo nació Ciudad Errante? ¿Cómo nació Ciudad Errante? Ciudad Errante nació hace exactamente un año, por ahí Un año Y nació Bueno Es un proyecto que vengo trabajando con mi pareja y yo Y digamos que a nosotros nos gustaba bastante ver videos De blog, de viaje, de gastronomía, de arte, de muchas cosas Y dentro de nosotros estaba como que el bichito de Oye, ¿por qué yo también quiero hacer eso? Pero ninguno de los dos lo decía Y así estuvimos por meses De verdad, viendo mucho, mucho video Emocionándonos, viviéndolo Viviendo lo que veíamos en la televisión Pero ninguno de los dos nos atrevíamos a decir Oye, ¿por qué no hacemos algo nosotros dos? Hasta que En un día Así, entre juegos Nos dijimos, ¿no? Oye, hay que hacer un canal En donde hagamos Y donde nos mostramos Cosas de viaje De comida De gastronomía Y dijimos, ya Pero nació así Como que de la nada Pasaron aún los meses Pero no creábamos aún nada Ningún contenido Ni páginas Ni nada Hasta que Decidimos crear El canal El canal de YouTube Decidimos crear un pequeño spot Como que intro Tuvo muy buena acogida ¿No? Así que Una vez creado el canal Se creó sin un nombre Sin nombre En realidad Ahora ¿Qué nombre le ponemos? Teníamos como que varios nombres ¿No? Como que mochileando Enrutado Dijimos No nos terminaba de convencer No nos terminaba como que De decir Oye, sí Este es el nombre Hasta que Dijimos Bueno, voy hablando Pensamos Hemos empezado en nuestra ciudad ¿No? Vamos a empezar haciendo videos De nuestra ciudad De donde estamos Donde vivimos Y de ahí vamos a ir Buscando ir a diferentes lugares Tal vez cerca ¿No? Y de ahí un poco más lejos Y pensamos Y pensamos Y propusimos ¿Por qué no se llama ciudad Errante? Y fue como que ¡Ah! Ese era el nombre Una ciudad que no solo esté en un solo lugar ¿No? Como una comunidad que no esté en un solo lugar Sino que De acuerdo a la aventura Puede ir conociendo sitio Y sitio Y sitio Y sitio Y cada sitio que va conociendo Pues tiene Tradiciones Tienes cosas que los hace únicos Y quedó Y quedó Quedó el nombre de ciudad Errante Y eso sí Se crearon las cuentas de Facebook De Instagram De Youtube Empezamos a crear pequeños contenidos Y ahí se enrumbó Esta aventura Como la llamamos Llamada Ciudad Errante ¿De qué trata Ciudad Errante? Muchos nos han preguntado ¿Y de qué trata tu canal? ¿Qué haces en tu canal? Este canal Está enfocado A dos Dos puntos Dos caminos Que vamos a ir llevando Dentro de lo que viene a ser la página Uno Es La parte Artístico Cultural De nuestra ciudad ¿No? Somos de la ciudad de Huacho Y Vamos a empezar mostrándoles Videos De lugares De Tanto Turísticos Como gastronómicos ¿No? Lo que se le llaman Los poes Los huequitos ¿No? Los huecos donde uno Uy come rico Tal vez Barato y rico ¿No? Y bien Y bien de Aipá Como nos gusta a nosotros También mostraremos Talento ¿No? Arte Y nuestra localidad Creemos que tenemos Mucho mucho talento Como es en la danza El teatro La música ¿No? Tenemos muchos Exponentes muy buenos Que no se hagan a conocer ¿No? Y creemos que dentro de este espacio Podemos nosotros aportar Ayudar a difundir ¿No? Aquel talento que tenemos nosotros aquí Así que el primer Digamos la primera ruta La primera línea De nuestro canal Va a ser Empezar a mostrar un poco Nuestra ciudad Para que cualquier persona Que venga Puede decir Oye vamos a Guacho Que hay en Guacho Pues Visite nuestro canal Y pueda Ver todas las cosas Que se puede hacer aquí en Guacho Todas las cosas Que se puede comer Se puede ver Se puede disfrutar Ese es como que La primera El primer enfoque De nuestro canal El segundo enfoque De lo que trata Ciudad de Arrante Es de Viajes 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 Los viajes Es algo que Nos gusta Y nos apasiona ¿No? Es algo que Nosotros amamos Si fuera por nosotros Estaríamos viajando Todos los días De verdad Estaríamos viajando De lugar a lugar De lugar a lugar Obviamente Ahora por la pandemia No se puede Y a veces También por temas Económicos No se puede Pero sí Va a haber Un momento En el que vamos A ir mostrando Viajes Un poco más Alejados De nuestra ciudad O tal vez No están alejados Porque hay lugares Muy cercas Aledaños A nuestra ciudad O sea Guabra, Carquín Churín Tayán Chancay Y muchos lugares Que no me Me faltaría tiempo De enumerarlos a todos Que se podría ir ¿No? Obviamente Cada viaje Vamos a mostrar Todo lo que hace La parte De cómo se planifica El ahorro El poder buscar Agencias confiables Tantos hospedajes confiables Tantos hospedajes confiables Lugares donde puedas ir ¿No? De manera confiable Y puedas disfrutar Porque creemos Que donde vivimos Nuestro país Tiene lugares hermosos Y espectaculares Que visitar Y con los cuales Quedar admirados Admirados Asombrados Así que El otro Lineamiento La otra ruta De nuestro canal También va a ser Enfocada A lo que son Los viajes ¿No? Y mostrarle Todo También la parte Artística Tradicional Los puntos Los points Como se le llama De cada sitio Que vayamos Y más que todo Es eso Mostrar la parte Tradicional Las tradiciones De cada pueblo De cada ciudad ¿No? Porque cada ciudad Tiene algo único Algo único Y especial Y de hecho Se va a tratar Lo que viene a ser De nuestro canal No quiero que este video Sea muy largo Quería más o menos Comentarles Todo esto De nuestro canal De verdad Quiero terminar Este video Agradeciendo A todas las personas Que de verdad Se están sumando Se suscriben al canal Le dan me gusta Están atentos Por ahí a los videos Que vamos publicando De verdad Muchísimas gracias De verdad Muchísimas gracias Sé que vamos creciendo De poco a poco Y eso de verdad A nosotros Nos llena Y nos llena De alegría Este proyecto Este canal Esta nuestra ciudad Errante Es algo que nosotros Queremos muchísimo Queremos muchísimo Y es algo que a nosotros Nos apasiona El poder compartir Con ustedes Diferentes cosas De nuestra ciudad Y de nuestro país Así que bueno Para finalizar No se olviden Tal vez Suscribirse A nuestro canal YouTube Darle me gusta Pueden comentar Pueden comentar Porque un poco La idea también De este canal Es poder conversar Con ustedes Nos pueden escribir Nos pueden comentar Nos pueden preguntar Cualquier cosa Y nosotros Tal vez poder resolver Las dudas de ustedes Si tienen alguna Otra duda Sobre el canal Pregunten Sin miedo Nosotros estamos felices Y nosotros estamos felices Y contentos Para responder Si tal vez Alguna pregunta No sabemos Pues la vamos a buscar Créanme que la vamos a buscar Para poder resolver Su duda Si tienen alguna crítica También Porque eso nos hace crecer A todos y cada uno De nosotros Así que Esa es la idea De este canal De que más gente Se vaya sumando A esta gran ciudad Esta gran ciudad De rante Y podamos conversar Comentar Nos pueden decir Tal vez Oye mira Yo también soy de guacho Deberían ir a este lugar Porque aquí se come rico Deberían ir a este lugar Porque tiene una vista espectacular Puedes ver tal cosa De verdad Se los agradeceríamos bastante Porque nos ayudarían bastante Y también nos ayudarían bastante Compartiendo Tal vez La página El canal Decirle a un amigo Oye mira este canal Así nos ayudarían a crecer Y hacer más 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 gente En esta ciudad Nos encuentran también En Instagram Como ciudad Y un bajo rante En Facebook Como ciudad de rante También tenemos Lo que viene a ser TikTok Pero Estamos como que Descubriendo un poco Esta nueva Red social Pero también tenemos TikTok Ok No hay videos aún Pero tenemos TikTok Así que Pero lo principal Es YouTube En Instagram Y Facebook Ya poco a poco Vamos a ir moviendo más redes De verdad Nuevamente Muchísimas Pero muchísimas gracias A todos y cada uno de ustedes Y pronto Estaremos subiendo Más videos Por esto de la pandemia Tal vez Se nos hace difícil Llevar Porque es muy importante Cuidarnos Y cuidar también A los demás Pero vamos a hacer Lo posible Con todas las medidas Necesarias De seguir llevando O creando contenido Para ustedes No somos los expertos Parado frente a la cámara Créanme que Diferente y difícil Porque antes Estaba como espectador Ahora es una cosa Muy diferente Pararse frente a una cámara No somos los expertos Editando Pero Hacemos lo mejor Para llevarle Lo mejor A todos Cada uno de ustedes Nada Cuídense bastante Cuídense muchísimo Y de verdad Esperamos que ya Todo esto Que está ocurriendo Acabe Para poder seguir Viajando Y disfrutando De lo bonito Que es la vida Y lo bonito Que es nuestro país Y nada Para finalizar Ya saben Chape de su bochila Y sigan uniéndose A esta aventura Somos Ciudad Errante Nos vemos Chau 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 Chau